No sé cómo has ocurrido juntar al fondo de mi alma Si hacia ti volverás una noche y comandas un sentido Hasta yo vino mejor cuando despierto en las sueñas Me pongo a recordar mi sueño, siento dos escaladas Y es que llegaste sin aviso porque al menos de un latido No vas con tu corazón, te has convertido en mi sangre Porque yo te necesito, eres completamente mi obsesión Y lo que siempre estés conmigo es que tú me haces ocurrir Lo que jamás había sentido Eres completamente la razón de que el amor había venido Eres mi obsesión Hasta yo mismo me solucionó cuando despierto en las maneras Me pongo a recordar mi sueño, siento dos escaladas Gracias por ver el video